No me encuentro en ningún lado No sé a dónde correr Tantos ríos se hace abrigo Entre tanto enemigo Ese anhelo me patea Y no me pega siempre bien ¿A dónde voy? Mientras conmigo esta vez Solo siento demasiado ¿A dónde voy? Será mi suerte Esta vez Me enfreno y respiro Disfruto el olvido Que ese vuelo ya no es rojo Ni me asombre hace bien Ilumina tu mirada Entre tanta niebla El camino se hace abrigo Al levantar cuando caer ¿A dónde voy? Vendrás conmigo esta vez Solo siento demasiado ¿A dónde voy? Será mi suerte Esta vez ¿A dónde voy? Tal vez no sé Vendrás conmigo esta vez Ay, hoy que voy Será mi suerte Será mi suerte Tanto en el ojo Me pones ciego No me dejaré No me dejaré Me gustas tanto Tanto escuchas tu voz Tanto veneno Me pones ciego No me dejaré Me gustas tanto Me gustas tanto Tanto escuchas tu voz Mucho amor Tanto en el ojo Tanto en los que lo ya oj No me dejaré No me dejaré Gracias por ver el video.